¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto, el fútbol. Y ya estamos en la sección de lo bueno, lo malo y lo feo. Así que vámonos, Omiguan. ¿Qué tuvo lo bueno? Salve, Fatibu. Lo bueno, lo bueno. Pues el América sigue de líder y sigue invicto. Y sigue ganando. A lo mejor no con un fútbol espectacular, pero efectivo. Y bueno, pues ese por un lado. Pero por otro lado también ya ganaron tres equipos que no habían visto la suya. Que vienen siendo los Xolos, el Querétaro y el Juárez del Tuca que le ganó al campeón. Nada más y nada menos que al campeón. Entonces ya todos los equipos por lo menos ya ganaron un partido. Lo bueno en el internacional, pues Cristiano Ronaldo que entra con el pie derecho a su regreso a Old Trafford y anota dos goles en la goleada que le metieron a las hurracas. Él no necesitó tiempo de acoplamiento, ni que lo llevaban a la banca, ni nada. Llegando, llegando y metiendo goles. Y bueno, si de goles se trata, vamos a hablar de uno que sigue metiendo goles a sus 39 años, 300 días. El jugador más longevo a anotar en la Serie A, Zlatan. Y quién sabe cuántos goles más se levantará con esa edad. Está a punto de cumplir los 40 años y sigue siendo un jugador, un atleta. Y un peligro para las defensivas rivales. Apenas en junio lo operaron de la rodilla y ahora levanta la pierna hasta la cabeza del contrario. Increíble, increíble la fortaleza de Zlatan. Y bueno, también lo muy bueno es que empieza la Champions League, empieza la Europa League y veremos cómo le va a la Conference League. Y vamos a ver que va a ser con equipos, ahora sí que de tercera. Y de países poco conocidos, pero... Claro, y los equipos que en las ligas top quedaron entre el sexto y el séptimo lugar. La Roma, por ejemplo. Sí, la Roma, por ejemplo. Entonces, bueno, habrá que darle su chance. Empieza la Champions. Va a ser un formato de transmisión diferente. Tendremos que acostumbrarnos. Ya va por HBO. HBO. Max. Creo que va a estar por Cinemax. Van a pasar por TNT Sports. Y Space. Entonces, pues, mañana mismo probaremos con un buen paquete de entrada. El Barça recibe al Bayern. A ver cuánto se come. 8-2. Y eso será lo vuelvo de esta semana. Inter Barça. No, el miércoles, el miércoles 15 de septiembre. Bueno, todos invitados a la Torón, quien quiera verlo. Es el Inter. Vamos a tener merengue. Merengue batido. De postre. Bueno, pues, en lo malo y quedándonos con la Serie A, pues, la Juve decían que podían vivir sin Cristiano. Y la verdad está en una debacle. Terrible. Ahora, la semana, bueno, el juego anterior perdían con Empoli por primera vez en su historia. Ahora pierden con Napoli. Entonces, están como gorda en tobogán, pero para abajo. Y vemos muy difícil que se recuperen. Pero, bueno, ya veremos. Y en el ámbito local, pues, bueno, las chivas, digo, no es que nos llamen tanto la atención. Pero, bueno, siendo uno de los grandes, más allá de los resultados, da un espectáculo terrible. Entonces, pues, bueno, eso es muy malo para la liga. Digo, pero bueno, que no clasifique y que vaya tan mal. Pero, bueno, un equipo de ese nivel debería mostrar, por lo menos, ganas, correr o algo. Pero, bueno, dinos, agitador, que hay peor que malo. Sí, sí. Y quedándonos en la misma tónica de lo de las chivas, es realmente, sí, que un equipo juegue tan mal y tan feo. A ver si quedándonos con lo feo, realmente hasta nos salía sangre de los ojos nada más de ver el partido. Porque realmente, nefasto el partido. No solamente chivas, sino también. Y dos grandes. Dos de los llamados grandes. Dos grandes. Un grande que está dando lástima, la verdad, no debería estar ya así. Oribe Peralta. Ah, claro. No merece acabar su carrera de esa manera, la verdad. No, 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 y desgraciadamente es parte de lo feo, ¿no? O sea, que alguien que nos dio una medalla de oro, bueno, fue parte del equipo. Sí, fantástico, una leyenda. La clasificación al mundial. La clasificación en Nueva Zelanda, sí. Sí, claro, claro. Y la verdad es que ahora ni siquiera en la banca. Sí, sí, sí. Y todo lo bueno que dejó en Santos, en el América, pues acá se está perdiendo, ¿no? No dejó nada con las chicas. Sobre todo lo que, considerando quién está delantero de Guadalajara, yo creo que me lo hubiera jugado yo con Oribe, por experiencia, por calidad y por todo, pero bueno, Pusetich tiene sus ideas, ahí está haciendo unas pruebas muy medio locas. Sí, 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 eso es lo feo para esos equipos. Y bueno, también el mismo Puebla que después de haber ido perdiendo primero 1-0 al San Luis, le dio la vuelta jugando muy bien en ciertos momentos y parecía que se llevaba el triunfo y al final pues acabó perdiendo, bueno, empatando más bien, perdiendo esos dos puntos de los tres que ya tenía, ¿no? Entonces, mal por Puebla que ya parecía que estaba levantando. Fue el pésimo su directiva. No les interesa el equipo. Sí, sí, sí. Del tercer lugar del torneo pasado y, ah, no, vendan a todos. Realmente se ve que no les interesa el equipo. Sí, era para verlo reforzado y ya tendría ahorita la Camón un equipazo, pero pues desgraciadamente el dinero es lo que manda y donde también pues apenas en cinco fechas, pues 15 puntos y con cinco de diferencia en el segundo lugar y realmente pues luego luego. Se van a coronar. Sí, 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 ya lo había logrado en otras. El Olympique está dando un juego de batalla, pero el Lille está mal, el León está mal, el Mónaco está terrible, entonces no se ve ni quién le haga tantita sombra, pero digo, como en Alemania, pero probablemente que dé buenos partidos en la Champions. Entonces esperaremos ya el día miércoles debutan visitando al pobre Brujas. Hasta ahí la tiene fácil, pero bueno. Ya siento feo nada más, pero bueno. Ah, no te creas, todo puede pasar, pero bueno. Así que, pues eso tenemos en esta jornada. Sigan compartiendo eufóricos y denos su valioso like, que nada les cuesta. Continuamos. Sigan compartiendo yo. 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 Gracias.